Coco, con buen resultado en su regreso a los cines Ciudad de México, El Universal, en su reestreno en cines mexicanos, Coco le ganó en asistencia a estrenos tactilleros como era el caso de Venom. La producción de Pixar llevó al cine a 370 mil asistentes, es decir, 40 mil más que Venom. Por encima de Coco se encuentran Halloween, y la casa con un reloj en sus paredes, de acuerdo con datos de CanaCine. El director de la película, Leon Critch, se dijo contento por el resultado del cine a casi un año que se lanzó, pero asegura que no hay planes de que la historia tenga una segunda parte, como sí ha ocurrido con películas animadas bajo su dirección, entre ellas Toy Story Monsters Incorporated. No tenemos plan de hacerlo, dijo. Pese al éxito que tuvo en México y el mundo con este nuevo lanzamiento, un Critch es firme el señalar que jamás podría asegurar que Coco es su mejor producción. Hacemos muchas películas diferentes en el año, y cada una en la que trabajo es muy especial para mí, porque recuerdo todo lo que yo quería hacer en ella, la gente con la que trabajé y todas son una gran experiencia. Nunca diría que Coco es el mejor film porque he hecho muchísimos pero siempre diría cuán especial es Coco para mí, solo porque pensamos que estábamos haciendo algo atrevido en crear una historia de una cultura específica, y muchas cosas podían haber salido mal pero no fue así, y fue muy abrazada en México y el mundo. Un Critch se describe muy feliz de haber sido parte de algo como Coco, que tocó a tanta gente en el mundo y se ha vuelto tan importante.